Hoy hemos presentado un proyecto que tiene que ver con el Pacto de Milán. Como sabéis, el Ayuntamiento en Pleno lo que aprobó fue un pacto acerca de la soberanía alimentaria urbana porque entendemos muchas ciudades de este planeta, de hecho más de 130, que la alimentación es un derecho efectivamente, pero es que además debe de tener el apellido de alimentación sana. En eso está trabajando en este momento la FAO y en eso estamos contribuyendo también desde el Ayuntamiento de Córdoba. A finales, como digo, del año pasado se firma ese compromiso de pacto, que son unas 37 medidas que estamos implementando desde el Ayuntamiento. Concretamente hay una mesa en la que estamos trabajando el Pacto de Milán con los colectivos, con los técnicos y las técnicas de las distintas delegaciones implicadas, están ahí representadas Merca Córdoba, Comercio, Sadeco, Servicios Sociales y de lo que se trata es de llegar a acuerdos para generar proyectos que implementen esas 37 medidas. El proyecto que presentamos hoy se titula Gastronomía Sostenible. ¿Y qué significa todo eso? Pues que nos podemos alimentar de una manera más justa, más sana y más sostenible. ¿Cómo vamos a trabajar en este proyecto? Nuestro objetivo fundamental es que todo el mundo en Córdoba conozca lo que significa el Pacto de Milán y lo que persigue el Pacto de Milán. Y por otro lado, lo que pretendemos también es no solo sensibilizar, sino trabajar desde la acción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a partir de ya, de septiembre, vamos a empezar con una charla en el Centro de Educación Ambiental más orientada a los restauradores y restauradoras de esta ciudad y lo que haremos ahí es dar a conocer, como decíamos, ese pacto y también intentar que se sumen al recetario que tenemos como objetivo en este proyecto. Porque el final del proyecto en diciembre dará como resultado un recetario de 25 recetas, también pensando en que se puede cambiar ese menú navideño haciéndolo más justo, más sano y más sostenible. A partir de ese momento daremos charlas en todos los centros cívicos, acompañados de los productos del ecomercado, que como sabéis son los productores y las productoras cordobesas, y por otro lado una pequeña degustación de mano de Biodiversa. Vamos a trabajar a partir de octubre con el alumnado del IES Gran Capitán para generar alrededor del instituto, trabajar en ese recetario e incluso por lo menos que cuatro de los menús de aquí a final de año que se den en ese instituto, que como sabéis abre sus puertas una vez a la semana, sean justamente con esas recetas más justas, más sanas y más sostenibles. Aparte de eso y paralelamente vamos a hacer un concurso cuyo público va a ser por un lado la gente especialista de restauración, por otro lado el alumnado del IES Gran Capitán y por último de la ciudadanía en general y con esas dos patas, tanto el concurso como ese trabajo de formación que vamos a hacer con el alumnado de ese instituto, sacaremos ese catálogo de recetas intentando que todo este modelo de comida se transforme, esa forma de alimentarnos se transforme.